hoy es agente tijera amigos hoy estamos con un gran pero un gran rutero que es nuestro amigo el famoso tico cross que tal gente como están pero para la gente que te conozca cuál es su nombre mi nombre es jose brother hemos visto que este carro está bien 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 este paradito uno de los mejores chicos que he visto personalmente y bueno las preguntas que quiero hacerte brother quiero que me cuentes brevemente la historia de esta hermosa nave a ver este tiquito desde el año 97 y es el tico de mi padre mi padre lo compró en el año 2001 aquí en lima y se lo llevó a trabajar al cusco y ha estado cambiando en el cusco como taxi hasta el año 2006 aproximadamente después del año 2006 nos mudamos para lima y el tico se vino con nosotros y nos acompañó hasta ahora en el año 2017 pasó 2018 2018 2019 pasó a mis manos cuánto es invertido hasta ahora en la nave a ver un aproximado de 8 lucas bueno hasta qué lugares te ha sido he visto que la última con el club de lima un saludo para toda la gente del club de lima te ha sido hasta tingo maría pero tú solo hasta qué lugares te has quitado con la nave mira con la nave hemos hecho varios viajes bien bacanes nos hemos ido para el sur para ica nos hemos ido para nazca ayacucho hemos estado también en la curima en andahuaylas nos hemos ido a cusco en el cusco hemos visitado este hoy en taitambo intentamos nos hemos ido para la convención hemos estado en quillabamba así que ha sido una buena ruteada y el carro ha llegado bien bacanas sin problemas alguna anécdota que te hayas encontrado por esas rutas largas subidas algo que nos puedas contar qué pasa con la nave felizmente hasta el momento en todos los viajes que hemos hecho que hemos realizado la nave no nos ha fallado hasta el momento está todo ok por ahí el reto a veces son son algunas algunas subidas no por ejemplo la subida de chalhuanca para ir a irte a buqueo las siete las siete vueltas de la muerte creo que le llaman esa subida si escucha es complicada entonces el carro hay como que sufre un poco pero después todo todo tranquilo me habías contado algo de tu motor no tiene una pequeña historia exacto si el motor que tenga actualmente no es el de mi tico original llegó el momento de hacer la reparación y el mecánico por sugerencia de mecánico es que decidí comprar un motor de importación entonces esté buscando por las tiendas en lima por las importadoras no he encontrado el motor de tico hasta que en un lugar encontré el motor de chevrolet spark que es igual al dico es casi idéntico solamente lo que cambia es la punta de levas compré eso el mecánico a toda esa punta de levas de mi tico original y con eso quedó fuerte al cien por ciento un dato importante de que el tanto el motor del chevrolet de spark también como también el matiz tienen un gran parecido y bueno igual así igual es el motor del tico ya que la tecnología es la misma pero bueno yo también lo personal he viajado pues a san marco se va a este aguamachuco a poroto a lugares por ahí y con el motor de tico también excelente brother que nombre tiene tu carro cuando tenemos tico tico cross no? Tico cross lo hemos puesto porque bueno porque ruteamos estamos haciendo viajes estamos saliendo entonces por ese motivo le hemos puesto tico tico cross el tico rutero me imagino que te te habrán ofrecido algo por tu carro querer comprarlo sí 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 he recibido varias propuestas lo que pasa que yo tenía bastantes vídeos de viajes que hemos hecho tenía bastante grabaciones que había hecho y estaban guardadas ahí en mi celular en mi nube entonces un día dije por qué no creo un tico y comparto no con toda la gente no comparto porque para ver al tiquito entonces a raíz de eso es que bastante gente me empezó a escribir y si he recibido bastantes ofertas por ahí aunque no lo crean me han llegado a ofrecer ahora último por ejemplo cuando fui a tingo maría me ofrecieron 15 mil soles por el tico suele pasar escucha que lo pensé lo hicieron pensar pero brother yo en lo personal también me hacen ofertas yo sé que muy agradecido a la gente que valora el esfuerzo porque esto es un esfuerzo este es un gran esfuerzo y tú lo sabes tanto como yo de parar un parar un carro desde abajo darle pues su cariño su amor ponerle lo mejor yo creo que es un esfuerzo que pocos quizás lo hemos podido lograr y disfrutamos ahora de ese de ese proyecto que definitivamente es un esfuerzo económico no solamente económico sino también hay que tener bastante paciencia tiempo paciencia porque a veces al carrito le falla una cosa otra cosa pucha y entonces hay que ser paciente pero lo bueno que estos carros son mecánicamente hablando son sencillos si mecánicamente hablando son sencillos y otra cosa también que todo es cómodo todo se puede encontrar y una vez que acabas la misión o el proyecto creo que solamente subes y bajas solamente cambiar su aceite y mantenerlo todo el día su mantenimiento que le dirías a esa gente porque yo creo que la gente que va a ver va a estar interesada en seguir comprándose un tico y bueno yo tú que puedes decirle a la gente que dice que no que tico es un peligro que el motor no llega que etcétera que es un carro antiguo etcétera que le puedes decir tú ya que tú tienes una nave el tico como no sé hay mucha gente que busca el tico como primer carro es una excelente opción porque como dices el tico en repuestos es económico en consumo también es súper económico y el motor del tico es un motor machazo guerrerazo fuerte que no te va a fallar para nada obviamente por ahí que la carrocería que puede ser un poco eso eso es obvio no pero eso depende mucho también del conductor como tú lo manejes porque por ejemplo este tico ya tiene 26 años porque en el año 97 y hasta ahora no lo hemos chocado no ha tenido un choque como han ven en el vídeo del tico está entero entonces eso también depende mucho del conductor también eso tiene razón acá mi amigo tico cross ya que todo depende del manejo este como se puede decir a la defensiva no porque si hablamos de que la carrocería del tico pues es un poco frágil entonces yo creo que nadie andaría en motos toritos nadie andaría en mototaxis entonces si vamos a usar esa lógica hay que analizarlo un poco bien y hablar pues un poco con lógica también y la mayoría de carros también modernos ahorita de la carrocería realmente ahora son puros que el carro mayormente busca salvar no pero el carro se aboya pues un carro que se devuelta un moderno chau carrecería chava chau auto si si el tico es un buen carrito como volvemos a decir económico hay respuestas hay ahorita todavía por montón aquí en perú se encuentra bastante creo que en otros países y ya está si está un poco ya tedioso no colombia ecuador no otra pregunta ya que estamos en este tema de economizar la gente le va a interesar por ejemplo brother cuánto te rinde tu gas porque tienes gnb no es un gas natural que en otros países es natural no o sea gnb cuánto te rinde tanqueado ahorita me está rindiendo me hace pocos gustos o que cuando me rinde el consumo exacto en gnb y el consumo es de ciento perdón por 13 soles de 170 a 190 kilómetros en ciudad y ahora que me venido desde lima hasta warmey en gnb más o menos hemos recorrido alrededor de 240 kilómetros con 13 soles realmente es una locura así que bueno también quiero opinar que el gnb y el glp no es o sea no es tan malo al motor lo que es malo son los que manejan esos carros que no le da mantenimiento a las bujías en los balancines no me acuerdo cómo se llama ese del glp hay un común el reutor tiene que cambiarlo o ponerle uno de muy buena calidad y bueno ustedes cruzan a glb a glp perdón o gnb tienen que cambiarlo porque eso no es eterno se tiene que cambiar entonces si está fallando una de esas cosas empieza a fallar pues el motor no y el motor al no funcionar bien empieza a malograr todo si siempre también hay que usar su buen refrigerante no 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 hay que meterle agua al carro si estás usando gnb sobre todo ahora tampoco en lo personal por ejemplo con gnb no no lo revolucionó tanto no dejo que el carro sólo responda no debemos venir por ejemplo de viaje ahora para el norte entonces me venió en gnb una velocidad promedio de 80 90 95 no porque el carro no pueda jalar más sino porque no no es recomendable no entonces cuando quieres correr quieres picarle ya le pasas a gasolina hasta cuánto máximo le da en gasolina kilómetros por hora en gasolina ahora viniendo nos ha dispuesto hemos grabado hemos hecho hasta 145 kilómetros son realmente una locura y adrenalina adrenalina y esto es una joya de las pocas que conozco así en este estado muy bonito te felicito por esa gracias por esta joya y sobre todo por visitarnos acá a trujillo ayer hemos estado con la gente del club acá nuestro compañero sigue la ruta a dónde te vas ahora nos vamos a malabrigo y luego estamos viendo no saben ir a un rato chiclay o lambayeque sigue talla la ruta así que por ahí lo van a ver pasar este vídeo lo voy a subir antes este mi compañero va a estar yéndose por el norte así que si lo ves pasar por ahí dale un saludito y un apoyo así que te deseo un buen viaje gracias gracias por recibimiento y a toda la gente en general del club de trujillo muy buenas personas nos han recibido de una manera bien bonita al compañero césar también por su disposición muy agradecido un saludito a la gente de lima pero aquí tienes un saludo un saludo para toda la gente tiquera de club de lima así que si hay gente de lima que nos están viendo por favor este me pueden buscar en el tiktok como tico cross me escriben y ahí les mando el enlace para que se unan al grupo de lima al grupo de ticos de lima así que amigos ya saben pero ir creciendo esta pasión por los tiqueros un carro que pronto será clásico por toda la historia que tiene acá en perú y por toda la potencia y fortaleza que tiene su motor así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo que acaban de ver acá con nuestro amigo tico cross los dos roteros nos despedimos hasta luego amigos